contra el sarampión, parotiditis y rubiola, así como de las acciones emprendidas con el objeto de garantizar la distribución efectiva de las vacunas del país de manera pronta y expedita. Gracias, senadora presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano como miembro de la comunidad internacional es sujeto a obligaciones en materia de derechos humanos, dentro de los que destacan el derecho a la salud y el interés superior del menor, contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por este Senado de la República en el año de 1990. En este sentido, a pesar de las obligaciones que se desprenden de este tratado, como son el de proteger, respetar y actuar con debida diligencia, la Secretaría de Salud se ha visto rebasada en materia de prevención, dado que desde el año 2018 carece de las dosis suficientes de inmunizaciones conocidas como triple viral, las que previenen el sarampión, la rubiola y la parotiditis. A pesar de que dicha secretaría tenía conocimientos de esta escasez de esta vacuna en este país, su inacción ha provocado que se presenten al menos documentados 16 casos de sarampión en menores de un año en México, así como personas adultas, de las cuales ya ha sido la propia Secretaría de Salud, la que ha informado y manifestado de este caso muy preocupante. En días pasados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aceptó que existía desabasto de vacunas y manifestó que la demanda no ha podido ser satisfecha, dado que las empresas proveedoras de dichos insumos enfrentan una alta demanda de la vacuna en la región europea. Sin embargo, a pesar de la explicación vertida por el subsecretario, debemos preguntarnos si esa demanda existía desde el año 2018 o antes, o si la Secretaría de Salud reaccionó de manera tardía ante la falta de vacunas en nuestro país. No obstante, compañeras y compañeros legisladores, un hecho es seguro. Como Estado, no podemos justificarnos con contingencias mercantiles si es que las empresas que se dedican a proveer estas vacunas tienen las vacunas o dejan de tenerlas, para excusarnos del cumplimiento de nuestras obligaciones. Las niñas y los niños de México no pueden ni tienen por qué esperar a que la sobredemanda merme, nuestra Secretaría de Salud debe de garantizar el acceso que tiene el menor a la salud. Por ello, el día de hoy presentamos este punto de acuerdo con el fin de que el Senado de la República, como órgano de control y verificador de las obligaciones del Estado, exhorte a la Secretaría de Salud a cumplir con su deber de prevención y proporcione a esta legislatura un informe detallado relativo a la compra de las vacunas faltantes, así como un plan de acción para distribuir de manera expedita las dosis, una vez que sean recibidas en este país. Dejemos claro que el Senado de la República es un organismo garante del Estado de Derecho y de los derechos de las y de los mexicanos. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Salud.